31 de mayo 2019, fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María. Primera lectura, Sofonías 3, versículo 14 al 18. Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. Dice, el Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa. Como en los días de fiesta, aparte de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado de Isaías 12, versículo 2. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Ten gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Evangelio Lucas 1, versículo 39 en adelante. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres. Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en esta tarde les damos un saludo muy cordial a todos los hermanitos que nos escuchan por este canal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cada quien cómo nos escuche. Hoy les vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, hermanos. Es un tema hermosísimo. A mí me enamora, me encanta, estoy gozosa de que me haya tocado compartir este tema. Ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Cuando hablamos de este tema, hablamos del mismísimo cielo, del mismísimo Dios. Hablamos de dos corazones unidos por la misma causa, unidos al unísono, porque los dos piensan igual. Los dos quieren lo mismo para nosotros, los pecadores. Entonces, vamos a ver, como ya escuchamos las lecturas, hermanos, ya saben de qué estamos hablando. Dice la primera lectura hermosísima, Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. Y nos está hablando de regocijo. Y que se acabó la tristeza. No voy a volver a leer las lecturas para que ustedes les den una repasada y luego ya fueron leídas. Como hoy es día de fiesta, hoy es el último día de mayo, hoy es el último día para celebrar a esta belleza, a esta mujer maravillosa, a esta hermosura. por eso la iglesia pone hoy, este día, a la Santísima Virgen que la celebremos. Por eso ponen dos lecturas, porque es día de fiesta. Es de ir a mis hermanos, si puedes. Es día de celebrar en grande a esta maravilla de mujer. En la segunda carta de los romanos, nos dice que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros. Es lo que hemos estado escuchando durante estos días en la semana. Cómo los primeros apóstoles y las primeras generaciones de la iglesia nos enseñan cómo amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que hemos estado escuchando. A lo mejor algunas personas dicen ¿por qué puedes tanto lo mismo, lo mismo? Pero eso es lo que Dios nos manda, hermanitos. Amémonos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y aquí nos viene mostrando cuánto amor Dios nos tiene y nos da a su Santa Madre. Ahí nos está demostrando el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y me fascina el Santo Evangelio. Dice que María fue presurosa perdón en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo por las montañas de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel y en cuanto esta oyó su saludo de María la criatura saltó de gozo. Hermanos ¿Por qué saltó de gozo la criatura que estaba en Santa Isabel? Cuando María le dijo sí al Señor ella misma se dio cuenta que su prima estaba embarazada. Entonces ella silenciosa callada como fue siempre el Espíritu Santo la llevó a las montañas de Judea a visitar a su prima a ayudarla porque dice en la Escritura que Santa Isabel era una mujer mayor que serían 70 80 años no dice exactamente la edad pero dice que ya era grande por eso Zacarías le dio risa y dijo ¿Cómo puede ser? que nosotros podamos tener un hijo a esta edad es como si yo ahorita dijera ¿Cómo puedo tener un hijo? Si ya casi tengo 60 años entonces no puede ser pero para Dios no hay nada imposible hermanos aquí nos lo está demostrando que todo lo que Él quiere hacer lo hace porque Él lo puede entonces dice que el niño saltó de gozo hermanos imagínense con la presencia de María que estaba llena del Espíritu Santo llena de Dios llena de gracia llena del Todopoderoso Jesucristo estaba en el vientre de María encarnado ya ya vivía en ella ya era el tabernáculo sagrado el primero que existió el vientre de María pura sin mancha sin pecado original ¿Quién más podría ser la madre del Señor? Nadie solamente ella porque ella se lo merecía y ella no andaba presumiendo ni diciendo soy escogida cuando Santa Isabel le dice bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre hermanos ¿cuál es el fruto del vientre de Jesús del vientre de María perdón ¿cuál es el fruto? es Jesús fijémonos el fruto que María nos dio nos dio nuestra salvación nos nos lo dio todo para nosotros nos dio a conocer todo lo que necesitamos en este mundo entonces ahí vemos cómo empieza el primer misterio del Santo Rosario de los misterios gozosos cuando al segundo cuando María visita Santa Isabel nos nos vamos dando cuenta pues hermanos que el Santo Rosario está compuesto en la Santa Biblia todos los misterios del Santo Rosario están en la Biblia no son compuestos por un hombre no son inventados son lectura de la palabra de Dios entonces aquí vemos otro mensaje tan bello que nos deja el Santo Rosario y los misterios para meditarlos cuánto fruto nos trae María muchísimo yo podría aquí durar dos o tres horas hermanos hablando de esta belleza hablando de esta mujer hablando de María no terminaría pronto porque me fascina bueno seguimos viendo como María le canta el magnificar a Dios y le dice yo soy la esclava del Señor fíjense nomás hermanos yo soy la esclava del Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador porque puso los ojos en la humildad de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede fíjense nomás María se humilla María le dice yo soy tu esclava no le dice yo soy la reina yo soy la escogida y se van a gloria no ella agacha su cabeza con humildad con sencillez con pureza de corazón y le dice mi alma te alaba y te bendice y te glorifica porque desde a hoy me llamarán dichosa todas las generaciones y desde ahí hermanos tenemos que llamar a María dichosa la tenemos que bendecir la tenemos que alabar la tenemos que venerar le tenemos que cantar como dicen las letanías del santo rosario tantos piropos que le dicen puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos esperanza de los pecadores hermanos en María encontramos todo lo que buscamos porque porque ella nos va a llevar a Jesús ella no se va a quedar ahí con nosotros su misión de la Santísima Virgen María es llevarnos a su Hijo amado esa es su misión esa es su intercesión por nosotros aquí en la tierra y en el cielo está orando María está sufriendo también porque ella está viendo el dolor está viendo la tristeza está viendo la desolación está viendo el pecado que está en abundancia en estos momentos imagínense a María viendo la cantidad de abortos que hay en el mundo por minuto hermanos la cantidad de suicidios la cantidad de muertes que se quita la vida o se las quitan a los ancianos por no cuidarlos decía un santo que no recuerdo ahorita quien que María él la vio sacando los niños de los basureros donde son tirados donde son demolidos por un molino a los niños que son abortados y los echan en un pozo hermanos en un lugar especial donde ahí se se deshace pero para ella no están muertos para ella son criaturas del señor ella los anda sacando para llevarlos al cielo que la veían llena de sangre llorando sufriendo hermanos la santísima virgen María está sufriendo como no se imaginan en este momento por ti por mí por todos los que no obedecemos a su hijo porque ella está haciendo todo lo que Dios le permite que ella haga para llegar a tu corazón para llegar a mi corazón a los más necesitados de la misericordia de Dios por eso hoy yo te animo hermano que busquemos a María santísima no te preocupes ahorita si los hermanos separados solamente te dicen que conozcas a Jesús que conozcas a Jehová que conozcas a a Dios a Dios Padre está bien pero nosotros los católicos conociendo a la santísima Virgen María lo conocemos a Jesús y conocemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque acordémonos que ella siempre está ahí con nosotros ella estuvo orando cuando los apóstoles estuvieron reunidos esperando el Espíritu Santo dice la Escritura que María estaba con ellos entonces así sigue María estando con nosotros en cada uno de nuestros problemas María está ahí ella no se va ella no se aleja ella está con nuestro dolor y con nuestras tristezas con nuestras alegrías porque ella también fue a las bodas fue a la boda de de Canán ella intercedió y le dijo a su hijo que hubiera más vino le dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga entonces aquí vemos como María es tan seguro lo que ella nos dice que no podemos dudarlo que Jesús no le queda otro remedio que obedecer a su madre ¿por qué? porque María es santa porque María Dios la escogió y Jesús es su hijo y la obedece entonces nosotros hermanos a mí en lo personal me da dolor me da tristeza con las hermanas hermanos separados de la religión católica porque niegan a nuestra madre la llaman de lo más peor no quiero decir las palabras con que ellos se identifican con María pero vamos a rogar por ellos ellos creen que están en la verdad pero están perdidos hermanos están en la oscuridad ellos dicen me fui a esta religión porque acá encontré la luz porque acá encontré la verdad y yo creo que no porque encontraron la oscuridad porque María también es la luz en algunos lugares es madre de la luz se ha parecido como María madre de la luz porque madre de la luz porque ella trajo a Jesús en su vientre y Jesús es la luz entonces a María la podemos llamar casi igual que a Jesús porque ella y Jesús están tan unidos están tan unificados que quieren la salvación para nosotros y así podríamos durar horas hermanos hablando de esta belleza de esta mujer hermosa así que llevemos a nuestros hogares hermanos esta alegría hoy de que María nos ama que recemos el Santo Rosario eso es lo que ella nos pide siempre en sus apariciones en sus mensajes en su todo María nos pide que recemos el Santo Rosario y que meditemos los misterios y así vamos a llegar a Jesús hay un detalle muy importante hermanos también que quiero decir los que no se me pasen el demonio le tiene odio a María le tiene un terrible rencor porque Dios Padre le dio el mandato a María que le podía aplastar la cabeza a Satanás entonces porque el demonio le tiene odio porque es una mujer mortal porque fue una mujer que nació aquí en el mundo no fue Dios fue nacida fue creada por Dios entonces el demonio por eso le tiene tanto odio a María porque es más poderosa que él porque él lo puede dominar una mujer dominar al demonio por eso él está muy enojado con ella por eso rezando el santo rosario alejamos al demonio de nuestros hogares hermanos alejamos a tantas cosas malas que pueden entrar teniendo a María en nuestros hogares teniendo el santo rosario rezando jaculatorias a la santísima Virgen María y así llegaremos un día Jesús en las letanías también le pedimos que a la hora de nuestra muerte sea nuestro amparo que no nos deje solos y yo creo que así es que María nos va a recibir en sus brazos cuando moramos cuando vayamos al padre María nos va a recibir como una madre recibe a su hijo y así nos vamos a quedar hermanos pensando en la santísima Virgen María siendo humildes imitemos a María en su humildad en su sencillez en su silencio guardándolo todo en su corazón busquemos todo lo lo que está escrito de María y veamos meditemos pidamos al Espíritu Santo que nos inspire para entender ese corazón de María que no cualquiera de nosotras las mujeres podríamos decir sí como ella lo hizo que Dios nos bendiga hermanos y que todos un día vayamos al cielo y podamos ver a María buenas tardes tú me cuidas tú me abrazas tú me guías tú me muestras el camino hoy la luz del día tú me dices hijo mío aquí estoy aquí estoy tu madre aquí estoy tú me cubres con tu manto y me proteges me has ayudado a rezar tantas veces tú me dices hijo mío no tengas miedo no tengas miedo tu madre aquí estoy soy dulce madre madre maría maría cúbreme con tu manto cada día Dulce Madre, Madre María Lléname de tus gracias y tu alegría Tú me cubres con tu manto y me proteges Me has ayudado a rezar tantas veces Tú me dices, hijo mío, no tengas miedo No tengas miedo, tu madre, aquí estoy Dulce Madre, Madre María Cóbreme con tu manto cada día Dulce Madre, Madre María Lléname de tus gracias y tu alegría Dulce Madre, Madre María